Amiga, ¿qué tal vas, chica? Llevo como compañera Nichols, ¿vale? Jen Nichols Tengo hasta tres compañeros, he hecho No, aquí no es, un momento Joder Todavía no me hago los menús, ¿vale? Todavía no me hago, ¿vale? Aquí, en la lista, veis que tengo a tres Posibles candidatos, ¿vale? Pero he cogido a A Nichols, ¿vale? Porque tiene el disparo de larga distancia Tiene el arco Y eso, la verdad es que ayuda Bastante Llevo ahora mismo un total de nueve bajas Cuando llegue a doce Desbloqueará ahí una nueva habilidad Que no sabía de todas las habilidades, ¿vale? Lo vi hace poco Y, bueno, conseguirá algo nuevo Veremos Veremos qué Qué ocurre, ¿no? Qué es eso que Que consigue Tener doce bajas Vale, aquí tenemos al pastor Vamos a hablar con él Y vamos a iniciar la misión La gente que salvaste en la granja Woodson Me informó sobre un sectario desertor El tipo ha solicitado refugio A la resistencia en el parque de caravanas De Silver Lake Pero no sé más al respecto No te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos Ve al parque de caravanas de Silver Lake Y comprueba que el joven esté sano y salvo Debemos saber perdonar De lo contrario No seremos mejores que la secta Vale Deserción, misión de la historia Vamos a hacerle seguimiento Y vamos a ir a por ella Dos kilómetros y diciendo Bueno Casi nada, ¿sabes? Casi nada Vamos a sacar el enviudador, ¿vale? Y, bueno Vamos a ir a ese parque de caravanas Vale Aquí comerciamos Taller Vale Pesado Y pillamos el enviudador Vamos a generarlo Y Aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Sí Pues venga, vamos en el Vámonos en el enviudador Me puedo subir como copiloto, ¿vale? Y que la máquina Bueno La mujer esta, Nicole, se conduzca Pero Voy a conducir yo, ¿no? Voy a conducir yo mejor Vale Vámonos Venga, en marcha Pues vamos al lío, tío Vamos al lío Vamos a esa siguiente misión Y vamos a ver qué tal, tío Igual es una trampa Vale Igual esto del sectario que ha renegado Es una trampa Y Y nos la quiere liar No lo sé No lo sé Vamos a acercarnos y A ver qué ocurre Espero que no Espero que no sea una trampa Pero nunca se sabe Vale, hay enemigos por ahí Paso completamente Los llevo detrás Sí, los llevo detrás Pero vaya Por mucho que los lleve detrás, tío Es que paso Es que paso, ¿sabes? Paso completamente Eh, creo No sé si los llevo detrás o no, ¿eh? Pero me da igual Me da igual Yo voy a ir a lo mío, ¿eh? A ver Parece que no viene nadie detrás Confiemos en que así sea Vale Eso de adelante ¿Qué es? Vale Voy a dejarme Voy a disparar Cuidado ese con el lanzacohetes, ¿eh? Vale No estoy seguro de si ha muerto o no No estoy seguro de si ha muerto o no Pero ya un lanzacohetes Vale, creo que ahora sí Quiero que ahora sí Joder Bueno, seguimos vivos, ¿vale? Seguimos vivos Esta mujer también Vale Perfecto Eh ¿Es por aquí? No, no es por aquí, no Tenemos que seguir Vale, no me marque el camino No me gusta que no me marque el camino Eh, no me gusta que no me marque el camino Voy a marcarlo desde aquí Vale, así Vale, así se me marca el camino, vale Para asegurar, ¿vale? A ver, me imagino que será por la carretera esta principal Pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe Venga, un kilómetro y pico Lo hacemos rápido Lo hacemos rápido Espero Espero que lo hagamos rápido Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Pues... Está bien, tío Está bien, tío Está bastante bien el juego Mola bastante Mola bastante, tío El cabezón, tío Mirad cómo se le mueve la cabeza, tío Se le mueve la cabeza, tío Mola bastante eso Bueno Podría reventar eso Esto es un camión de esos De conserva, creo Paso El perro ese, tío Los perros igual se pueden salvar Igual se puede hacer algo con ellos No lo sé No estoy seguro Me están viendo Me están viendo Dejad de verme Vale, me dejan de ver Vale, perfecto Mejor, tío Mejor Prefiero que no me sigan Prefiero que no me sigan Porque son bastante molestos Aunque los puedo reventar Con este camión Que es un tochísimo Prefiero que no me sigan Vale, 500 metros No queda mucho para llegar Vamos a atropellar a este Vale Desafío completado Bajas por atropello Vale, eso es interesante Es interesante Porque nos dan puntos de talento Para mejorar Me van a ver Me han visto Me han visto Paso Vale No sé No sé qué ha pasado La verdad Los llevo detrás, tío En serio Uf Qué raro ha hecho el giro, tío Qué raro ha hecho el giro Se ha frenado ahí Como muy en seco Vale Estamos cerca Vale Creen que hemos secuestrado Al desertor Y harán todo lo posible Por salvarlo Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez Vale Eh ¿A quién está disparando? A mí no me está disparando Vaya A mí no me puede estar disparando Eh ¿Este quién es, tío? ¿Este que está así negro? ¿Este? 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 Me ha parecido negro Vale Está rojo Está rojo No sé por qué estaba negro Eh Vale Hemos visto más cuantos Tiene que haber más Eh Más seguro Más seguro Vamos a seguir moviéndonos por aquí Vale Voy a ponerme el arma Vale Aquí estoy en una zona En la que me pueden ver perfectamente Ahora Me debería ocultar un poco Me debería ocultar un poco con esto ¿A quién disparan, tío? Están disparando ahí dentro, creo, eh Tiene que estar ahí dentro, tío Tiene que estar ahí dentro Y por eso Eh Por eso están disparando, vaya Tiene que estar ahí dentro Vale Son muchos, eh Son bastantes, tío Son bastantes A ver Hay que hacer las cosas con calma Con tranquilidad Eh Me molestan aquellos dos De la furgoneta, tío Aquellos dos de la furgoneta Van a ser bastante molestos, eh Me da a mí que van a ser bastante molestos, eh Bueno Vamos a intentar bajar por aquí, ¿vale? Y voy a intentar que le meta Que le meta un flechazo, ¿vale? Ya que tenemos aquí el arco La larga distancia y tal Vale Cuidado Pero No sé si lo han visto, eh No sé si lo han visto Vale Vamos a intentar que muera El de la El de la furgoneta, ¿vale? El de la ametralladora Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Vale, vale, vale De momento no nos han visto Eh, tío Me molaría a mí tener el arco El arco Y hacer yo también esto, pero De momento es algo que no podemos hacer Sí, sí, encárgate Pero no grites, ¿vale? Encárgate sin gritar Así puede ser No, no, no Quieta, 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 quieta Vale Tío, la ayuda de estos Es clave Es clave, eh Es muy clave Vale Ya poco a poco nos podemos meter, eh Ya poco a poco podemos ir metiéndonos aquí, eh No No, no quiero coger No quiero coger Vale, voy a esperar a que lo mate No me ha visto este No me ha visto, eh No me ha visto Vale Eh, tengo la arma de esta apuesta de ráfagas Eh, sinceramente no sé por qué No nos vamos a engañar Eh Esta apuesta de ráfagas Creo que Me la puse sin querer, tío A ver Eh Vale Creo que esto es automático Vale Eh Hola No te puedo deliberar, no No te puedo deliberar El líder de la resistencia Debo planteármelo, sí Protege al desertor Vale, el desertor que está aquí No tengo que estar nada con él No, parece que no Eh Buenos días ¿Qué tal? Una mierda Parece que aquí se está liando, ¿no? Vamos a tener que Vamos a tener que cubrir la zona, ¿no? Por lo que veo Vale, pues Eh Voy a ponerme el explosivo a distancia, tío Y Vamos a tirar Uno allí ¡Bum! Fuera Fuera Y este Y este que ha muerto Porque Se ha ido demasiado adelante Sube Levanta Levanta Corre Levanta Corre Uh Cuidado, eh Cuidado que no se corralan, tío Y este hombre Este hombre Tío ¿Quieres dejar de morir ya? Oye, estás un poco pesado con morir, eh Estás un poco pesado, tío Corre Corre, tío Corre Has oído algo Pero te quieres cubrir, crack Que te van a reventar Vale, hay otro allí, eh Hay otro allí Cuidado Cuidado, es que Me he tenido que exponer mucho Por culpa de ese tío Vale ¿Qué es este? ¿Qué hace aquí? ¿Este cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé No lo sé cómo ha llegado hasta aquí Pero ha llegado Pero es que el desector Eh El desector sigue ahí dentro, ¿no? Dentro no hay nadie, ¿no? Vale, ¿están por el otro lado? Sí Efectivamente están por el otro lado Están por el otro lado Uso botiquín Uso botiquín No me la voy a jugar, ¿vale? Vale La cargamos Y Vale ¿Por qué me marca aquí? Me marca como que hay alguien aquí Vale Eh Me está marcando como que hay alguien aquí, tío ¿Aquí dónde? Aquí no hay nadie, tío Está aquí atrás, tío Wow Vale, quiero marcarlo Vale No sé si hay alguien más Aparte de este Vale Fuera Eh Fuera ese Y espérate que tiene que haber más, ¿eh? Lo he matado, tío No sé si he matado al que iba conduciendo esto Pero esto es mío ¿Quién iba conduciéndolo? No lo sé, la verdad Llevas de ser todo hasta la embarcación Vámonos Vámonos porque esto va a acabar mal Eh No, 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 no Eh Apagar fuego, apagar fuego Apagar fuego Métete un botiquín Botiquín Vale, ¿pero qué está haciendo? Ah, transportar cuerpo Sí, yo tengo que transportar el cuerpo No es más fácil liberarlo y que vaya él ¿Quién es? No sé quién está allí, eh No sé quién está allí, pero pinta chungo, eh Vale Entro y... ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se ha quedado ahí Hostias Pero aquí... Aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, voy a intentar recuperar salud, ¿vale? Sí, sí, sí Está muerto A ver si es verdad que está muerto Vale Ella se ocupa Ella se ocupa, creo No sé Eh, tú, vente conmigo ¿Cómo me llevo el cuerpo, tío? ¿Me tengo que llevar el cuerpo? ¿En serio? Vale Eh... Esto es un poco chungo, eh Vale, ¿y este qué hace aquí? Tío, cargados a este, ¿no? Hostias ¿Tú qué haces aquí, crack? Igual debería pillar esa ametralladora Para reventarlo Que sí, que te vamos a perdonar, pero... Vale Corre Corre, sube Espero que Nichols no muera Espero que Nichols no muera, pero... Vale Eh, ha muerto Vale, parece que ha muerto Eh... Y Nichols no Cosa importante Vale, ¿puedo llevarme el cuerpo aquí subido? En teoría yo puedo llevarme el cuerpo aquí subido, ¿no? ¿O no? ¿Cómo que conduce? Sí, conduzco Pero, ¿a dónde vamos? Está el cuerpo ahí, tío Está el cuerpo ahí, ¿en serio? Está el cuerpo aquí Este tío está aquí muerto Vente arriba Y... Y el cuerpo parece que lo tengo que llevar yo a mano, eh Parece que lo tengo que llevar yo al cuerpo Este hombre tiene que estar muerto Si yo lo acabo de atropellar Este hombre debería estar muerto Que yo lo acabo de atropellar Pero no lo está Vale No sé si han muerto todos No lo sé Pero vamos a irnos Vamos a irnos ya 140 metros Madre mía Lo de este hombre es increíble Con lo fácil que era desatarlo Y que se subiese al coche Con lo fácil que era Bueno, la demarcación tampoco está muy lejos Vamos para allá Vamos para allá Cuidado, eh Cuidado, eh Porque he visto que hay gente por aquí, ¿no? Que sí, que te vamos a sacar, crack He visto que se activaba ahí un poco como el radar Vale, sí Ahí Ahí derecho Vámonos Vámonos, yo voy a lo mío, eh Yo voy a lo mío Vale Ahí está ¿Dónde ha caído? ¿Pero cómo se ha caído ahí? ¿Cómo te puedes caer ahí? ¿Pero este tío es tonto? ¿Pero este tío es tonto? ¿Pero cómo se ha caído ahí? Si me ha tirado claramente aquí dentro ¿Qué es esta niebla? Hola, 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 hola ¿Pero qué es esta niebla, tío? Se está liando aquí, eh Se está liando aquí pardísima Se está liando aquí pardísima, eh Vamos a salvar a este, tío He salvado a este, pero voy a morir yo He salvado a este, pero voy a morir yo, tío Es que me parece increíble, en serio Me parece increíble, tío Vale, venga, perfecto Me ha echado una mano, me ha echado una mano Nikols Pero tío, eh ¿No me puedo ir o qué? Tío, en serio ¿Qué es este fuego? ¿Por qué me está matando el fuego, tío? No entiendo nada, eh No, no, no entiendo nada, tío ¿Quién me está matando? No hay gente de la resistencia ahí delante Tío, hay gente de la resistencia ahí delante ¿Por qué está el embarcadero lleno de fuego? No entiendo nada No, en serio No entiendo nada No entiendo nada Es que no entiendo nada, tío ¿Por qué está el embarcadero lleno de fuego? ¿Por qué me están disparando a mí Cuando tienen tres tíos delante? Es que no lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo, tío No lo entiendo Eh, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué punto estamos? Ok, tenemos que llevarnos a este tío Pues, vámonos Vámonos Venga, me llevo al desertor a la ubicación Vámonos Me voy a intentar ir por aquí Eh, que no sé si me voy a encontrar gente de frente Mira, por allí hay uno Por ejemplo Mira, allí está el de la furgoneta Del que vamos a pasar, evidentemente No me estás viendo No me estás viendo Vale, no me está No me está viendo No me ha visto Parece que no me ha visto Vale, no sabía que podía hacer esto con sigilo, eh No tenía ni idea de que podía hacer esto con sigilo Uf, cuidado Vale, a mí creo que no me han visto Vale, tengo que reanimarla Me voy Me voy Me voy Nichols, lo siento Lo siento, Nichols Lo siento, Nichols Ha sido un gran sacrificio Ha sido un gran sacrificio, Nichols A ver si ahora se deja de buggear el cuerpo de este hombre Y podemos escapar de aquí Es que no sé Es que antes lo he tirado Y no lo sé Lo que le pasa a este hombre, de verdad Lo tiro y es como si no No hiciese nada De verdad, es increíble ¿Se va a quemar el embarcadero otra vez? No lo sé Espero que los de la resistencia me cubran No lo sé si me van a cubrir Venga, suelta el cuerpo Suelta el cuerpo aquí ¿Dónde está? ¡El desertor ha muerto! ¡Pero dónde está el desertor! ¡Pero si lo he echado en la barca! No estoy entendiendo nada, eh No estoy entendiendo nada Es que no estoy entendiendo nada ¿Por qué ha muerto ahora? Oye, yo estoy flipando, eh No, en serio Yo estoy flipando Pero al máximo ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué ha muerto? Es que no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Mira, por lo menos así vamos a mantener a Nichols Pero... Trae, trae, trae Ven para acá, ven para acá Ven para acá A ver, podemos ir con la calma Hacer las cosas bien E ir matando a todos estos poco a poco Que no es para nada mala idea Vale 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 Sí, sí Si te vamos a perdonar Pero cállate Cállate, ¿vale? Vale Voy a meterme aquí, ¿vale? Vamos a ir con calma De hecho creo que es lo mejor Sinceramente Creo que lo mejor es matar a esta gente Sí, sí, ventílalo, ventílalo Sí, sí, móvete, móvete Móvete Ve a por él, ve a por él Pues nada, pues no se va a por él O si se va a por él No sé qué está haciendo la verdad Hostia, es que tienes uno detrás Cárgate ese, sí Claro, cárgate ese Pero ya recárgate ese Madre mía Tenía ese detrás No sé cómo no se ha enterado el de atrás En serio No sé cómo no se ha enterado el de atrás Vale Hola, inteligencia artificial De Far Cry 5 Tienes que matar a ese Que está dando vueltas en círculo O tener un sitio En el que vaya a pasar seguro Eres imbécil Se va a subir arriba Bueno, mientras lo mate Da igual dónde esté Vale Vale, sí Y ahora voy a por el otro Y vamos con la calma Vale, mientras yo llevo a este tío Sí, sí, sí Cámbiate de sitio Pero sin gritar Pero No me lo puedo creer Me levanto, anda La ha liado La ha liado Pero a mí no me ha visto nadie Vale, a mí no me ha visto nadie Eso duele Si es que eres imbécil Si es que eres imbécil ¿Cómo se te ocurre fallar el tiro? Es que cómo se te ocurre fallar el tiro Cómo se te ocurre fallar el tiro, crack Cómo se te ocurre fallar el tiro, crack Encima de nosotros Encima de vosotros deberíamos estar Vale, voy a intentar marcar a los enemigos Vale Mata a aquel de allí Mata a aquel de allí Sí, se mata a aquel de allí Se están empezando a quemar las cosas No es algo que me guste demasiado Voy a irme de aquí Voy a irme de aquí porque si no vamos a tener problemas No sé si eso ha sido disparos o O qué ha sido, la verdad Mata a ese Pero aún fue el que me matará a ese Que sí, que te vamos a sacar de aquí, crack No sé si queda alguien por aquí, la verdad Yo creo que ya no queda nadie, ¿no? Se me ha visto Ese me ha visto Vale, ¿qué haces? Ponte el arma, tío Vale Hay otro ahí Y no sé si queda alguien más aparte de ese Voy a coger a este Y me voy a ir para acá No, buena idea no Vente conmigo Vente conmigo y mata a aquellos allí Madre mía Pero estos Estos son demasiados Yo creo que no paran de salir Yo creo que son enemigos infinitos o algo Vale Esta granada de humo no ha venido ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal la granada de humo Vale, a 50 metros ¿Queda alguien? Parece que no, parece que no queda nadie Nicole se ha salvado Y yo tengo aquí el cuerpo Cuerpo que... No sé No sé cómo dejar el cuerpo, la verdad ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo ¿Qué hago? Ya está Estamos aquí No es lo mismo que he hecho antes Parece que no Parece que no Parece que antes he hecho algo distinto Vale, pues ya está Comercial Vale Vale, me he llevado toda esta munición Perfecto Y completamos la misión de exerción De verdad, ha costado Ha costado, tío Ha costado Y no sé muy bien por qué La verdad El cadáver Antes la teníamos hecha, tío Pero el cadáver no sé qué ha pasado Aquí podemos comerciar embarcaciones e hidroaviones Hostias Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto no lo sabía yo Bueno, 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 bueno Aeronaves Embarcaciones Bueno, bueno, bueno Podemos comprar aquí una moto de agua Una lancha de motora con la torreta ahí encima Bueno, bueno Esto mola, ¿eh? Esto mola Pero no es algo que ahora mismo esté a nuestro alcance Bueno, realmente sí Pero no lo voy a hacer Vale, me está hablando de algo ¿Me está hablando John Sear? Y purificar tu alma Será difícil Y doloroso Pero merecerá la pena Mi gente irá por ti Te traerán ante mí No te resistas Porque cuanto más te resistas Nos tendremos que restregar Para limpiar tu alma Eh, vale Vale, te han marcado Vale, voy a irme de aquí Voy a irme allá abajo Parece que me están atacando O algo Eh, sí Eh, han reventado aquí a un agente, tío Voy a ver si llego para salvarlo Pero no sé quién es el que ha caído No sé quién es el que ha caído, la verdad Necesitamos a la gente con vida Con una bala de gozo sobra ¿Qué me está matando? Me está matando el subnormal este ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me está dando uno de la resistencia? ¡Pero eres tonto! Necesitamos a la gente ¿Qué ha pasado? Me estaba disparando el de la resistencia Bueno, pues ha acabado la misión Iba a acabar el episodio Pero no sé qué pasa ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, la verdad No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Lo dejo aquí, sigo No, no sé seguir No sé qué me quieren contar Vamos a ver Me van a capturar Pero me van a capturar porque sí, ¿no? Me han capturado Porque... Por obligación, ¿no? Porque me estaba disparando Un propio compañero mío de la resistencia No jodas Solo así Conoceremos La luz de Dios Y cruzaremos su puerta Hacia él, Eden Este no Yo creo que eso ha sido muy forzado Lo de antes ¿Qué burlas de la purificación? No, John Debes amarnos, John No dejes que el pecado te lo impida Tráeme ese A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente o casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don Ahora lo único que queda Es saber si lo aceptarás O lo rechazarás Debe alcanzar la expiación O la puerta del Eden Se encerrará para ti, John Sí, yo sé Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes Te los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Vale Oye, muy forzado Como decía Lo del tema de la captura La forma de haberme capturado Ha sido un poco forzada Si confesamos Si confesamos ahora mismo Estaremos bien, ¿no? No Solo lo empeorarás ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel Hasta que Yo nos los arranque Es algo hermoso A putos santitos O Lord, the break of the land Won't be our end When the world falls in two What will secure Parece que ha habido un accidente No sé si un accidente provocado O O Un casual Ni mostrarles ningún favor Claro que sí Sígueme No hemos pasado por tanto Para perderte ahora Claro que sí, hombre Menudo crack el pastor Como nos acaba de salvar La purificación Misión de la historia Pues esto ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Menudo crack el pastor Menudo crack el pastor Ahí salvándonos Como decía Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Adiós Adiós ¡Helo, Helo, Casa! ¡Helo, Casa! ¡Helo, Casa! ¡Helo, Casa!